Vamos a hacer una ensalada de patatas con huevos de codorniz, pimientas del piquillo y atún. Aquí tenemos 6 patatas, las tenemos ya peladas y lavadas, vamos a cortarlas en rodajas gruesas. Aquí hemos puesto agua a hervir para las patatas. Y en este cacito vamos a hervir agua en cuanto esté hirviendo, vamos a poner los huevos de codorniz solamente 3 minutos. Vamos a poner las patatas ya para que se vayan poniendo blanditas en el agua. Ahí la dejaremos unos 15 minutos. Ya tenemos los huevos cocidos, vamos a escurrirlos. Los ponemos en un platito para quitarle la cáscara. Aquí tenemos ya las patatas cocidas. Así las repartimos. Vamos a poner el atún. Vamos a poner el pimiento del piquillo mejor. Ponemos el atún por encima. Y vamos a pelar los huevos. Estos huevos tienen la piel muy finita. Bueno, pues aquí ya tenemos cortaditos los huevos de codorniz. Montados las patatas con el pimiento del atún y el huevo. Vamos a hacer el aliño. Vamos a poner aceite de oliva virgen. Vamos a poner 3 cucharadas. 3 cucharadas grandes. Ponemos una rosita de vinagre. Vinagre de Jerez. Una cucharadita de mazaza. Una de sal. Y una de regalos. Y lo mezclamos todo. Y se lo pondremos por encima. Si os gusta con mazariño, se pone mazariño. Ponemos un pelín más de aceite para que vaya al fondo de la patata. Y aquí tenéis la ensalada de patatas, pimientos, atún y huevo de codorniz de hora fácil. Habéis visto que fácil y que rica y que buena pinta tiene. Y aquí tenéis la ensalada de patatas, pimientos, atún y huevo de codorniz de hora fácil. Y aquí tenéis la ensalada de patatas, pimientos, atún y huevo de codorniz de hora fácil. Y aquí tenéis la ensalada de patatas, pimientos, atún y huevo de codorniz de hora fácil. Gracias por ver el video.